Música Música Y estafa del Chihuahua Oficial a través de Youtube Donde vienen los mejores Bailadores De Chihuahua y del mundo ¡Órale! Música Música Ese coco que tiene usted De la forma lo arrancó yo Ese coco que tiene usted De la forma lo arrancó yo Que sí, que sí, que no Ese coco dueñado lo quiero yo Que sí, que sí, que no Ese coco dueñado lo quiero yo Música Que sí, que sí, que no Ese coco dueñado lo quiero yo Que sí, que sí, que no Ese coco dueñado lo quiero yo Música 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 Y sigan, fadme, come bien bonito Cuando ya han terminado el baile ¿A qué les parece esto? ¡Esto dice, asesores! ¡Súbale! ¡Ágale, Pedrito! Que la va a bailar Gustavo, dice Él va a ser la punta del tren ahora ¡Agárrense de Gustavo! ¡Agárrense de Gustavo! ¡Adelé! ¡Quien domingo, tío! ¡Quien domingo! ¡Ahora que, tío! ¡No, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo se oiga en Chihuahua, Chihuahua! ¡Pero cuando se está al final! ¡Qué guapo se oiga en Chihuahua! 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 ¡Qué guapo se oiga en Chihuahua!